La Fuerza Estudiantil Revolucionaria informó este miércoles en medio de una rueda de prensa que iniciarán un proceso de lucha donde exigirán un amplio pliego de demandas. Los denunciantes del Liceo Manuel María Castillo explican que requieren de maestros debido a la amplia matrícula, así como otras reivindicaciones. Ante el peligro que cogen los estudiantes de sexto por falta de docentes en las aulas, además por la actitud indiferente de las autoridades de educación, en la persona de la directora del Distrito Educativo 0705 y la directora regional de educación ante esta grave situación, Nuestra organización estudiantil FED manifiesta su rechazo y hacemos de público conociendo que nuestra identidad estudiantil y revolucionaria se ha reunido en reiteradas ocasiones con la dirección de este plantel y con directora del distrito a los cuales se le ha entregado documentos con el pliego de demandas y estos a su vez con una actitud prepotente y autoritaria no le han dado salida a ninguna de las reivindicaciones de los estudiantes y viendo como dichas autoridades siguen indolentes ante esta y otras situaciones necesidades que están lentamente en este centro educativo. Señalaron que iniciarán este jueves un piquete al Distrito Educativo 0705 para comenzar a calentar el brazo. Mientras, el director del Liceo Manuel María Castillo, Alcide Santos, ratifica las demandas exigidas por los estudiantes. Realmente, frente a la situación en términos de ausencia de maestro, es una realidad porque este centro educativo, desde el inicio de este año escolar, le han hecho falta dos maestros. Uno es del área de ciencias naturales y otro es del área técnica, del politécnico. Ok, es cierto que se logró nombrar tres maestros para iniciar una de la carrera técnica y la otra, aunque se inició, se hizo con precariedad por el hecho de que no fue nombrado o no aparecía un maestro con el perfil del puesto al título que se abre en el área de, en el nivel, ya en la parte del politécnico. NTN, su noticiero de Robinson Polanco.